La Universidad Católica del Norte Los pueblos originarios, sectores vulnerables y sectores productivos. Los pueblos originarios, los sectores vulnerables como los migrantes, las personas en estado de discapacidad y las personas en situaciones de pobreza y marginamiento también han sido históricamente marginados en la política. Y ellos deben tener voz y voto en la política porque los intereses y necesidades de este grupo minoritario es esencial para tener democracias más justas. Por ende, desde nuestros estados también deben tener garantizada su participación activa y efectiva de estos grupos en la toma de decisiones, ya que es una forma de reconocer sus derechos, formas de organización y participación política. Los sectores productivos como la empresarial y el agrícola también tienen un papel importante en la política, por ello es fundamental garantizar su participación activa y efectiva en la toma de decisiones, incluyendo hombres y mujeres que hagan una efectiva representación, porque esto afecta o favorece la economía, el desarrollo y crecimiento de los estados. Por consiguiente, proponemos que se estructuren y desarrollen programas de capacitación, participación ciudadana y mecanismo de acceso a la información para estos grupos vulnerables. Y que sean ejecutados por gobiernos locales y desde los gobiernos nacionales implementar políticas que garanticen el acceso a la información a estos grupos sociales para que así puedan promover espacios de participación. En cuanto a los sectores empresariales y productivos, proponemos que desde los gobiernos nacionales los estados ofrezcan medidas para que los sectores productivos y los empresarios trabajen en conjunto hacia el objetivo de crecimiento y desarrollo del país en torno a la economía, creándose mesas especiales de trabajo entre representantes de las empresas y los ministerios encargados de supervisar y hacer seguimiento para que estos sectores puedan expresar sus intereses y compromisos con el medio en el que se desarrollan. Y el Estado a su vez pueda dar a conocer sus objetivos y metas, velando por la defensa del libre mercado, el apoyo a la producción nacional y la generación de empleo, ofreciéndoles a cambio beneficios e incentivos para que cumplan con los tributos, reduciéndolos y solicitándoles a su vez actividades en beneficio social, responsabilidad social y ambiental y generación de empleo. Igualmente se generarían incentivos especiales para los productores nacionales con el fin de apoyar a sus productos propios de sus estados. Muchas gracias por su atención.